La hipoterapia es un tratamiento kinésico reconocido mundialmente. Es una forma de montar donde el paciente es colocado en varias posiciones por el kinesiólogo para así aprovechar al máximo el movimiento oscilante del caballo. La vida es movimiento y la comunicación del ser humano con el movimiento del caballo es una experiencia única. La transmisión del movimiento del caballo hacia el paciente es igual a los movimientos físicos que presenta la marcha humana. Por lo tanto, el paciente no enfrenta pasivamente el tratamiento. Por eso, la utilización del caballo es clave. Este importante e innovador programa es único en Chile y desde hace un tiempo está dando que hablar considerando lo clave dentro de las herramientas terapéuticas actuales. La Oficina de la Discapacidad Municipal gestionó la realización de este tratamiento en la comuna a partir de este año y en la Escuela Humberto Moat, un equipo kinesiólogo del Centro de Hipoterapia CRIM, se ha encargado de desarrollar la rehabilitación de alumnos y alumnas de la escuela que presenten problemas psicomotrices. La hipoterapia básicamente es el uso del caballo, del movimiento que entrega el caballo, como una herramienta terapéutica. El caballo cuando camina, camina simétrico, produce un movimiento muscular y de nuestro hueso, de nuestras articulaciones, muy similar a la de la marcha humana y eso entonces tiene efectos terapéuticos en las personas. Humberto O'Hara, kinesiólogo a cargo del programa, explica que el tratamiento se desarrolla en dos etapas, de las cuales la segunda es para toda la comunidad previa evaluación, recalcando que las personas interesadas tienen que acercarse a la Oficina de Discapacidad del municipio. El programa de hipoterapia tiene dos fases, podríamos decir. Una fase donde se trabajan con las personas de los colegios que están integrados en distintos colegios, o se atienden en este, que es la población infantil, y en las tardes, una vez que ya no hay más clases, está abierta la comunidad. Entonces no solamente atendemos niños, sino que también adultos. ¿Cuál ha sido el proceso que hemos llevado? Tiene que ver con que, bueno, todos los pacientes que nosotros hemos podido detectar, lo hemos citado en una evaluación y en esta evaluación entonces uno determina objetivos de trabajo. Y por otro lado, hemos ido visitando instituciones donde sabemos que hay potenciales pacientes, como ya conversamos con el hospital, hemos conversado con otros colegios, con algunos jardines que tienen integración, y qué sé yo, de manera de poder acercarlo. ¿Ya? Cualquier persona que quisiera o cree que se puede dar beneficio por hipoterapia, se tiene que acercar a la Oficina de Discapacidad, conversar con Mariela, y entonces ahí se agende una hora de evaluación y comenzamos el proceso. Según palabras del especialista, los criterios para optar a este beneficioso plan de salud varían según el diagnóstico que se les realice. La verdad es que cualquier persona que tenga alguna condición de discapacidad donde está alterado el movimiento o tenga algunos diagnósticos particulares como los síndromes de Down, como los Parkinson, como secuelas de accidentes vasculares, como hemiplegias, como cuadraplegias, hipotonías, hipertonías, autismo y otros. Entonces, algunos de los criterios fueron de acuerdo a los diagnósticos de cada uno de los pacientes o cuando estas personas encontraban que se acercaban de forma independiente y nos hacían la consulta. Entonces evaluamos y entonces podemos determinar si está indicado o no está indicado para esa persona. Las sesiones duran media hora, una o dos veces por semana, completando 20 sesiones por cada paciente a cargo de un kinesiólogo, el manipulador del caballo y un practicante. María Flores, madre de Jennifer, una de las alumnas de la Escuela Humberto Moa, que es beneficiada por el tratamiento, agradeció la gestión esperando que en su hija los resultados sean óptimos. Súper bueno, es algo por lo que habíamos luchado en la disca, habíamos luchado y no los resultados por el hecho de que no teníamos un lugar donde trabajar. Entonces estuvo bueno que se haya hecho acá en el colegio, una para dar a conocer el colegio, y no, súper bueno, feliz, contenta, ojalá dure siempre. A mí siempre me decían que para ella un tratamiento en caballo era bueno, pero nunca lo pudimos conceptar. Ella tiene un síndrome de cofinsitis, un síndrome motor y mental. Alegro mucho que esté progresando el colegio en este sentido. Esperanza es el nombre del caballo de origen noruego que posee un entrenamiento especial para el tratamiento y para el cuidado del mismo, se realiza en una parcela contigua, aunque además cuenta con su propio espacio en la misma Escuela Humberto Moa. Para el programa Hipoterapia se trajo un caballo noruego, este ejemplar se llama Esperanza, es un caballo, es un pony de los fiertos noruegos, y es particularmente bueno en Hipoterapia por varias cosas. Primero, por la altura, él tiene una altura muy adecuada para nosotros, el ancho del lomo y el temperamento. Además, este caballo tiene un entrenamiento especial en Hipoterapia que lo hace excelente para esto. Ustedes ven lo tranquilo que es que hemos estado aquí al lado de él y ni se ha movido, no lo asustan ni las cámaras, ni las pelotas, ni nada. Entonces, es particularmente doce y especial para trabajar. Seguimos venir con este porque es el más tranquilo y en el que más confiamos para esta actividad. ¿En qué actividad? No, le vamos a preguntar porque es una señorita. Bueno, un caballo hipoterapia se recomienda que esté sobre los 8 años, en particular este caballo tiene 16. ¿Qué caballo? ¿Con músculos? Ah, que estoy cansado. ¿Estás cansada? ¡Gracias!